Dímelo Corillo que es la que gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. Muchas personas todos los días, literalmente todos los días, me envían mensajes dame tu opinión de la fragancia Club de Nuit Iconic, hazle una reseña de este perfume y aquí la tenemos Corillo, te voy a dar mi opinión definitiva de esta fragancia también tan aclamada de la casa Club de Nuit que es un lanzamiento reciente, ¿ves? ¿Qué puedo decir? Sí, se parece a Blue de Chanel, bastante, muchísimo diría yo pero las diferencias que hay entre Blue de Chanel o de Toilette y Club de Nuit Iconic son bastante notables ya que Blue de Chanel no es tan verde y no es tan cítrica. Blue de Chanel yo la siento una fragancia más jabonosa, acuática, aldeídica y esta yo la siento un poco más verde, cítrica, potente, un punto marino diría también y tiene una faceta afrutada, jugosa, semidulce. Pero es bien en el fondo porque aquí lo que veía son los cítricos, las maderas es una fragancia que es bastante, bastante versátil, muy versátil es un perfume que lo puedes utilizar todo el año sin temor a equivocarte es una fragancia que te va a ayudar a general cumplidos tiene un buen rendimiento y es una fragancia que le gusta a las masas a todo el mundo le encanta porque es un aroma fresco, cítrico, limpio, un pelín jabonoso las chicas adoran estos ADN en los caballeros, créanme, esta fragancia merece la pena total es un buen lanzamiento de la Casa Club de Nuit, una fragancia que la veo para todas las edades no creo que exista una edad específica para utilizar perfumes pero este perfume de verdad muy rico, versátil, aromático, verde me llama la atención total pero es un ADN también que es bastante conocido y ese es el punto negativo que yo le veo a ella creo que es algo como que irredundante crear un perfume de este calibre pero también a la vez muy inteligente ya que el Blue de Chanel es demasiado costoso entonces aquí tenemos una alternativa mucho más económica mucho más asequible a las personas que no pueden comprar perfumes de este calibre y ustedes saben que siempre yo hablo de esto que en parte no estoy tan de acuerdo con la clonación o hacer inspiraciones pero a la misma vez es valible porque realmente existen personas que no tienen la capacidad económica de comprarse un perfume de 100 dólares, es la verdad en el mundo que vivimos, como van las cosas, es un poco complicado y por eso existen este tipo de casas que hacen este tipo de fragancias y es respetable, corillo, es respetable así que les recomiendo que se compren esta fragancia si quieren tener una fragancia que se parezca a Blue de Chanel pero que tenga un twist diferente te recomiendo Club de Nuit Iconic también la tiene disponible en mi gente de esencia te voy a dejar toda la información de esta fragancia en la descripción del video y descarga la esencia que ya está disponible para todas las plataformas así que te invito a que compres y pruebes Club de Nuit Iconic que está rica, para mí es un 7 de 10 pero es un perfume que huele bien y le gusta siempre a la chica los veo